Vamos a conocer el postre Balcarce, vamos a ver cómo se realiza, señor, cómo le va. Buenos días. Vengo a hacer una nota por el postre Balcarce. Sí, pero nosotros estamos esperando a Andrés Tevez. ¿Cómo Andrés Tevez? Sí, dijeron que iba a venir. Pero el notelo soy yo. No, no, no. Para nosotros nos dijeron que iba a venir Andrés Tevez. Claro, vos sos varón, vos sos hombre. Hay muchos muchachos en la fábrica, ¿no? Sí, demasiado. Chicos de planta. Perdóname, pero la nota la voy a hacer yo. Te pido disculpas, así que la nota, señores, la voy a hacer yo. Ya estamos recorriendo la fábrica. Ya estamos en las instalaciones de postres Balcarce. Me voy a cambiar y vamos a ver cómo se hace el postre más rico de todos. Ya estamos listos entonces para visitar la fábrica y para conocer cómo se hace el postre más rico de todos. El postre Balcarce, señores. ¿Estás bien? ¿Listo? ¿Ves esto? ¿Me das cuenta? Así se hace. ¿Estamos? ¿Todo bien? Yo me siento, este, no sé, el ayudante de todos. Prestos a realizar el postre, a terminarlo de alguna manera. Yo me hago cargo, no sé por qué, porque yo solamente hago la nota. Raquel nos ha recibido, es la encargada del laboratorio. Nos va a contar un poco el paso a paso del postre que comienza acá. El postre comienza el armado acá. El armado, casi sí, hace tres días que están trabajando para hacer esto. Realmente estamos hace tres días trabajando para poder armar este postre. Hace dos días atrás hicimos los bizcochuelos y los merengues imperiales que lleva el postre. Hace tres días atrás están lavando, picando y haciendo las batatas en almohada. El merengue se hace con una máquina, se bate, se pone en una depositadora y por medio de un pedal con aire comprimido se va depositando el merengue en unos papelitos. Lleva tres horas de cocción, que no es cocción, sino secado. El merengue hay que depositarlo a mano, porque si no la máquina lo rompería. Igualmente que la batata en almíbar, la vamos depositando a mano con un cucharón, porque si no, si la se iba a colocar en una de las máquinas, la haríamos puré. El postre se va armando dentro de los tambores de acero inoxidable. Esto que vemos acá es una pesadora, le va a darle la altura exacta al postre. Bien armado, pero dentro del tambor. Muy bien, si vemos al final de la línea, Javier está sacando los postres y lo está depositando sobre una cinta. Al lado de cada cinta vas a tener una mesa de moldeo con dos señoras que tienen coco y en este momento tienen chocolate. Si hubieras venido en tu rato antes, hubiéramos visto como se hacía el de frutilla y el de vainilla, que son marcados a fuego. Hoy se hicieron 6.600 postres, ¿sí? ¿Llora? Ahí en el platito se ponen el plato, ponen el plato, levantalo. No, ven que no puedo, meté la mano. ¿Sabés cómo se llama eso? ¿Cómo? Años de experiencia. Mejor yo me quedo con el micrófono, Raquel, y dejemos a esta gente trabajar que es la que sabe. Perdón, ¿eh? Perdón, pero... No, está bien, está todo bien. Una vez que el producto está con su cúpula, se pone en la caja y pasa a la otra sección. Que es el cierre. Es el cierre. Y ahí culmina el postre. Vamos con el cierre y el cierre de la nota. Perfecto. Muy bien. ¿Sabés cuánto tarda el postre desde que comienza hasta el final de la línea? ¿Cuánto tarda, Raquel? Menos de 5 minutos. Tres días de trabajo, menos de cinco minutos armamos el postre. Es un paradigma más o menos en el tiempo en el cual yo me lo como, el postre. Tiene que disfrutarlo un poco más, porque es mucho trabajo. Hay que comerlo en familia, aparte, un café. Bueno, muy tranqui, exactamente. Después de comer. Porque es mucho trabajo lo que estamos nosotros haciendo para poder brindarte a vos un buen postre. Qué divina, Raquel. 6.600, no, 6.599, porque yo deshice uno recién. Gracias, Raquel. Gracias a vos. Muy amable por recibirnos. Así, señores, así se hace el postre de Balcarce.